A partir de la noticia que les dimos antes de la pausa, vamos a leer un comunicado que ha enviado la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65. Dice que el programa Pension 65 comunica a la opinión pública que en el segundo semestre del 2011 se recogió y se comprobó la información socioeconómica de la señora Digna Sánchez de Espinosa como extremo pobre, a partir de lo cual se realizó su calificación en el mes de enero del 2012. La señora Digna Sánchez es la abuela de la vicepresidenta Marisol Espinosa. El programa continúa el proceso regular de afilación y se le incorporó en el padrón de usuarios del 29 de mayo del 2012. A partir de esa fecha se procedió a realizar los depósitos de la subvención hasta el mes de diciembre del año pasado, 2012. El programa Pension 65 recibió ayer la renuncia voluntaria de la señora Sánchez y su desafiliación procediendo a poner la cuenta de la señora en vigilancia. Esta condición está publicada en la página web del programa www.pension65.gov.pe e implica que no continuará recibiendo esta subvención que la cuenta ha quedado bloqueada. Asimismo, durante el programa, durante el año, el programa Pension 65 ha recibido 185 solicitudes de desafiliación voluntaria por haber cambiado de condición socioeconómica, los cuales, de acuerdo a los procedimientos establecidos, han sido puestos en vigilancia y retirados. Este es, entonces, el comunicado que ha enviado la Oficina de Comunicación e Imagen de este programa de asistencia solidaria Pension 65, que además tiene como, aparte de esta incidencia, tiene como punto que las personas que estén en extrema pobreza puedan solucionar su situación a partir de esta pensión.